Esta serie alemana ha estado creada y dirigida por mujeres, mujeres que nos muestran perfectamente esa sensibilidad y esos sentimientos que rodean a esta mujer, que se encuentra totalmente controlada y manipulada por la comunidad en la que vive. El conocimiento es, de alguna manera, lo que nos hace libres y por eso a esas mujeres lo que hacen precisamente es limitarles esa educación, ese aprendizaje para poder someterlas y controlarlas. Está basada en hechos reales, que es Tishapiro, es el alter ego de Débora Feldman, pero esa Débora existe igual que existen otras muchas Déboras porque esas situaciones se siguen dando, porque existen esas comunidades, en este caso judías o ultraortodoxas, que se rigen por unas leyes y unas normas muy estrictas que lo que pretenden es coartar totalmente las libertades de las personas, castrar esas libertades especialmente de las mujeres. Cuando pensamos en Nueva York, una de las primeras palabras que nos pasa por la cabeza es libertad. Entonces resulta muy llamativo el poder entender cómo pueden convivir dos sociedades, dos realidades tan diferentes, una que sigue luchando por conquistar nuevas libertades, otra que no hace más que intentar coartarlas al máximo, cómo pueden seguir juntas conviviendo a día de hoy. La interpretación de Shira Haas me parece impecable, es maravillosa. Esta mujer tiene la enorme capacidad, el poder de transmitir con una sola mirada el dolor, la frustración, la rabia, todos los sentimientos, todas las emociones. Además se da la circunstancia de que es una mujer bajita, delgadita, que puede ofrecer a priori una imagen de una cierta vulnerabilidad, fragilidad, en un mundo con muchísimo poder, en el que hay unas normas muy estrictas, muy aplastantes, y sin embargo, a través de la actuación, acabas descubriendo que es todo lo contrario, que es una mujer muy fuerte, muy valiente, capaz de destruir esas cadenas y acabar consiguiendo su verdadero objetivo, que es descubrirse a sí misma.